¿Qué es el problema de Bankia? Que en vez de estar formados por profesionales del sector financiero, estuvo integrado por políticos o personas afines a los políticos, sin capacidad ni conocimientos. Pero no solo eso, también hay que denunciar que esta politización de las cajas de ahorros ha servido para que las cajas sean el yacimiento económico de los partidos políticos. Y eso, ayudado por un sistema muy opaco de financiación, es el que ha provocado que los partidos políticos en su día dispusieran de cantidades ingentes para sus campañas y que eso provocara a su vez curiosas condonaciones de deudas, etc. Todo eso, ayudado de un problema generalizado en España, que fue la burbuja inmobiliaria, es lo que llevó a las cajas de ahorros a la quiebra técnica. Ante esa quiebra técnica, ¿qué hicieron los políticos? Esos mismos políticos que integraban los consejos de administración de las cajas de ahorros. Pues básicamente tres cosas. Primero, maquillaron los balances. Eso es una de las principales cuestiones que han llevado a construir la querella presentada ante la Audiencia Nacional. En segundo lugar, en una huida hacia adelante y ante el cierre de los mercados mayoristas, pues lo que hicieron fue crear productos tóxicos. Y entonces nos encontramos con el problema de las preferentes, que son productos absolutamente inhábiles para comercializarse a personas normales, sin conocimientos financieros, pero que sin embargo se comercializaron de forma masiva como forma para recapitalizar esas entidades que ya estaban previamente quebradas. Y en tercer lugar, se idearon unas fusiones que en terminología técnica no son previamente tales, sino que son los conocidos SIPs, los sistemas integrales institucionales de protección, que curiosamente consiguieron agrupar cajas de ahorros, no con criterios económicos, sino con criterios políticos una vez más, y encima de tal manera que las entidades o las cajas fusionadas siguieran conservando íntegramente toda su estructura de poder. Todo eso además financiado con dinero público. Ya llega un momento en que el escándalo es tal que el Gobierno es consciente de que es necesario inyectar dinero público y fomenta estas fusiones, digo y repito, con criterios nuevamente partidistas. El objetivo de todo esto no era otro que esconder el cadáver de las cajas de ahorros. En definitiva, el problema, resumiendo toda esta cuestión, no es otro que unas entidades, que en principio toda la vida se han dicho que eran de todos, que fomentaba una obra social, de un día para otro acabaron privatizándose, sin que a fecha de hoy sepamos dónde ha ido ese dinero, dónde ha ido nuestro dinero, el dinero de todos los ciudadanos que supuestamente estaba depositado en esas cajas de ahorros. Y todo ello además previo un rescate millonario. El caso de Bankia alcanza nada menos que los 23.465 millones de euros. Y todo esto además hay que denunciar que se hizo bajo la vista gorda de los organismos supervisores, bajo el Banco de España, la CLMV, que cuentan con técnicos competentes que denunciaron en su día algunas de estas irregularidades pero que fueron acallados desgraciadamente por sus superiores. Nuestro principal objetivo es que se depuren esas responsabilidades y en ese camino nos encontramos, como también adelantaba Gorka, con unos obstáculos también enormes. No solo 33 imputados con los mejores despachos de abogados de España, sino también nos hemos encontrado enfrente al propio Estado a través del FROP, que curiosamente en vez de personarse como perjudicado y como acusación se persona el procedimiento como mero interesado y nos encontramos incluso para nuestra sorpresa enfrente a la Fiscalía del Estado, que más que defender los intereses de los estafados parece que está intentando salvar las responsabilidades de los estafadores. En todo caso, estamos en una fase inicial del procedimiento y confiamos que a raíz del mismo se consiga hacer justicia.